¡Gol de River! ¡Qué mala fortuna! La sacó Pina, pegó en Toledo y se le mete junto al palo a Tauber, señoras y señores en 33 minutos de la nada cuando parecía dormido el partido parece el primero de River, el primero del millonario Toledo en contra, gana River en la plata, 1-0 Vamos a ver si este gol lo acomoda a River y desacomoda a Chacarita Se dio vuelta Toledo, entonces no ve que su compañero rechaza Tauber iba el segundo